Y del reporte diario del Ministerio de Salud al Living de Teledero Federal con Vanina Cacaz. Un placer, qué lindo recibimiento como todos los días. Por favor, Vanina. Y más hoy que es viernes. Es viernes y ya entramos sobre el fin de semana prácticamente. Con salidas recreativas en gran parte del país. En gran parte del país. Muy bien, bien por eso. Bueno, vamos a hablar de Colombia. Bueno. Que extiende su cuarentena hasta el primero de julio. Para tratar de contener de alguna manera la expansión del coronavirus. Y se trata, Mariano, de la quinta vez que el gobierno prolonga el aislamiento. Inicialmente declarado el 25 de marzo en todo el país que reporta hasta el momento 25.000 casos confirmados de COVID-19 y 822 muertos. Vamos un vistazo rápido por lo que publican hoy los diarios en Colombia. Mirá, ahí tenemos el tiempo. Dice, Bogotá mantiene la cuarentena durante otras dos semanas. El colombiano en la casa hasta el primero de julio. Es titular de hoy esta extensión de la cuarentena. Y el universal, dice, Cartagena sería la última en levantar el aislamiento. Y el heraldo, dice, continúa en Barranquilla el mismo pico y cédula. Pero vamos como nos gusta a nosotros con las historias en primera persona. Y creo que estamos en condiciones de dialogar con Yolanda Ausa. Allí te tenemos, Yolanda. Hola, bienvenida. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, es como si te tuviéramos acá. Te estamos viendo y recibiendo de manera excelente. Gracias. Ahí estábamos comentando los titulares de los principales diarios en Colombia. Y esta noticia, ¿no? De que para tratar de contener la expansión del coronavirus, a quedarse en la casa hasta el primero de julio. Sí, es complicado. Yo tengo retorno, me están oyendo bien. Estamos oyendo perfecto, Yolanda. Nos decías que es complicado. Sí, es complicado porque el encierro cansa tremendamente, ¿no? Entonces, estamos tratando en lo posible de tratar de vivir lo más tranquilamente que se pueda. De todas maneras, les quiero contar que el aislamiento en Colombia tiene una serie de excepciones. Cada día, con más excepciones. Por ejemplo, les voy a contar qué me ha pasado a mí desde mi negocio, que yo tengo una librería. Sí. Entonces, el día que se cerró la librería, que fue realmente el 19 de marzo, porque la alcaldesa de Bogotá decidió hacer como una prueba antes de que se dictara el aislamiento. Entonces, cerramos totalmente el 19 de marzo y por 10 días no tuvimos ninguna actividad en la librería. Cero, cero. Y era muy complicado porque uno tiene como la presión de los empleados, tiene la presión de qué va a pasar. Pero entonces empezaron a permitir comercio electrónico. Y ahí logramos manejar un poco mejor la situación. El 26 de mayo me dejaron abrir la librería. Y la librería, a pesar de que se extendió el aislamiento, puede estar abierta. Y han abierto otro tipo de actividad económica que yo creo que ha permitido que haya como un desator. Bien. O sea que vos, personalmente, has podido ir sobrellevándola económicamente. Yo, afortunadamente, soy pensionada. Lo primero. Y las pensiones se han mantenido. Y además yo abrí este emprendimiento de la librería como con un capital que había ahorrado un poco antes. Y entonces los ocho empleados que tengo en la librería, pues los he podido mantener. El gobierno ha dado ayudas. Adicionalmente, para la pequeña y mediana industria, inclusive ahorita, hoy vence una ayuda para el pago de nómina que vamos a aplicar, de todas maneras. Yolanda, de todas maneras, ¿cómo están viviendo este anuncio del gobierno de extender la cuarentena hasta el primero de julio? Mira, yo creo que hay que entender que, de todas maneras, Colombia no ha llegado ni remotamente al pico. Que al empezar a abrir, pues la gente salió a toda la calle y ahora sí se están viendo cifras más altas. Primero porque están haciendo más pruebas, entonces se ven más contagios. Y yo creo que la disciplina del autocuidado es una cosa que hay que entrenar. Entonces, en la medida que se tomen estas medidas, tal vez hace crear conciencia a la gente que le toca protegerse para que cuando abramos la economía sigamos protegiéndonos y no se afecte tanto a la gente. Por ahora no tenemos esas crisis todavía tan grandes en los hospitales, todavía las UCIs funcionan, todavía tenemos respiradores. Entonces, me parece que es muy duro porque aquí hay mucha economía informal. Entonces, hay muchas personas que no logran sobrevivir. Por ejemplo, mi peluquera quiere abrir y yo también quiero porque tengo caras en el pelo. Pero pues no podemos hacerlo. Hacer todo el trabajo en la casa es muy duro. Y nosotros pues queremos que la gente que nos ayuda en el servicio doméstico venga y nos ayuda. Y esas personas necesitan el ingreso. Entonces, pues uno mantiene, digamos, pagándole los salarios un tiempo, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, sí se necesita que se reactive la economía, pero se necesita crear esa conciencia del autocuidado muy importante. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. ¿Y se realizan testeos, Yolanda? Estamos cada vez haciendo más test en Colombia. Pues hubo como un problema de rezago al principio porque pues no llegaban los reactivos, no llegaban las pruebas. Pero yo entiendo que cada día estamos haciendo más pruebas. A ver si encontramos y generamos los cercos que se necesitan. Hoy la alcaldesa de Bogotá dictó que una zona de la ciudad que es muy importante, además con mucho trabajo informal, tiene que estar cerrada en cuarentena total 15 días. Mucho más fuerte que las excepciones que tiene el resto de la ciudad. Y pues eso va a ser muy complejo, muy complejo. Muy complejo. La informalidad en Colombia es supremamente alta y hay mucha gente que depende del trabajo diario. Bien. ¿Yolanda? Yolanda, acá mi compañero Mariano Marconi, te lo presento, quiere hacerte una consulta. ¿Cómo andás, Yolanda? Muy buenos días. Hola. Bien. No, la pregunta es, hay muchas similitudes con lo que ocurre en nuestro país. Vos nos estabas comentando el tema de los testeos, el tema del pedido de flexibilizaciones de los distintos sectores. Aquí en la Argentina hay una realidad que es muy distinta en los grandes centros, en los conglomerados, como Buenos Aires, como el AMBA, con respecto al interior del país. Allí también podemos hablar de Medellín, podemos hablar de Bogotá y el resto distinto. Digamos que Bogotá es la que presenta mayor número de contagios, mientras que Medellín ha logrado mantener un nivel muy bajito de contagios. Lo que va a permitir seguramente, lo que dijo un poco el presidente ahoritica con esta extensión de la cuarentena, es que de todas maneras los alcaldes locales pueden aplicar restricciones o medidas diferentes. Entonces, Cartagena se ve crítico, Barranquilla se ve que también hay problemas, pero aún tenemos municipios sin contagios. Entonces, digamos que lo que está haciendo el gobierno nacional es comunitar unas directrices y dejar que los alcaldes locales empiecen a mirar cómo aplican, abren o cierran las cosas dependiendo de la situación de cada ciudad. Indudablemente, lo más grande es Bogotá, bueno, Amazonas, Amazonas fue dramático, porque aunque es muy pequeña, tiene como el mayor índice de muertos por mil, por cien mil habitantes, un nivel de contagio muy alto y una precariedad en el sistema de salud muy distinta a la que puede tener Bogotá o Medellín. Claro, claro, ese es lo complicado. Yolanda, y volviendo a tu historia personal, ¿te ha tocado algún familiar, amigos que se hayan enfermado de COVID-19? No, gracias a Dios, no. Pues mira lo curioso, te voy a contar como una anécdota personal. Mi mami se cayó, yo vivo con mi mamá, tiene 87 años y se me cayó el 16 de abril, plena cuarentena. Pues con mucho susto, pues yo llamé a los servicios domiciliarios y están funcionando divinamente, llegan en un minuto, el médico nos recomendó que le lleváramos al hospital, llegamos al hospital y estaba como todo el mundo preparado para atender muchos pacientes y como pacientes, porque la gente no está asistiendo, porque pues se está protegiendo. Entonces, las salas de emergencia, que normalmente son rellenas, pues aquí no, me la atendieron muy rápido, me la atendieron bien. Después tocó llevar al hospital nuevamente un par de días después. El resultado del TAC me llegó en 20 minutos, no fue desde la llegada hasta que me dieron el resultado del TAC, 20 minutos, cosa que normalmente no pasa. Porque nos tocó cuando, cuando estábamos preparándonos y no habían llegado los enfermos del coronavirus todavía y además las salas de emergencia están separadas. Entonces, afortunadamente, pues en mi círculo no tengo a nadie, ni en el círculo ni el profesional, gracias a Dios. Yolanda, también se está dando este fenómeno que se da en nuestro país, que la gente tiene miedo de ir a consulta y se queda en la casa. Tiene miedo de ir a los consultores y a lo mejor le da un ataque cardíaco y va en ambulancia. Sí, pues mira, aquí lo que han hecho, digamos que como aquí hay una cobertura bastante fuerte de salud, lo que han hecho todas las EPS, que son las empresas prestadoras de servicios, es que han reforzado el tema domiciliario. Entonces la gente, por ejemplo, la señora que nos ayuda aquí en la casa es trasplantada de riñones. A ella le están haciendo, le tienen que hacer control mensual. Entonces ahora le mandan para que le tomen los exámenes en la casa, cosa que antes le tocaba era hacer una cola. Bien. Y para evitar que se congestionen los centros. Eso no funciona igual en todas partes, digamos. Yo creo que Bogotá tiene una infraestructura más fuerte que otras ciudades y otras poblaciones. Pero sí me parece que el sistema de salud hizo una alerta y se está preparando. Y la gente sí está yendo menos. O sea, esa persona que iba porque me duele la cabeza y buscando... No, eso ya no va más. Está yendo menos. Bien. Y evitás, ¿no? Evitás todo ese contacto, por supuesto. María, ¿tienes otra pregunta para Yolanda? No, simplemente agradecerle el contacto, Vanina, esta radiografía que nos ha hecho de manera muy descriptiva de cómo se está viviendo allí en Colombia. Así es. Bueno, Yolanda... Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vos. Gracias, Vanina. Que sigas bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Que le vaya lindo. Gracias. Chao, chao. Bueno, ¿cómo cambia, no? Cuando uno lo recorre en primera persona y escucha allí de primera mano. Sí, el testimonio de la gente, ¿no? ¿Cómo se está viviendo? Exactamente. Y hasta el... ¿Y cuántas similitudes, Vanina? Más allá de las particularidades. Sí. Pero hay muchas similitudes. Muchas similitudes. De cómo se va recorriendo el coronavirus. Bien, interesantes las experiencias. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buen fin de semana, ¿eh?